Yo vengo de una familia muy buena realmente, mi hermano y yo nada más somos dos, tuvimos una crianza muy linda, todo muy bien. Yo soy la más pequeña de los dos hermanos, yo tengo 21. Yo vengo de un proceso, de un proceso psiquiátrico que ya tiene dos años, es decir, ya yo sé identificar todo lo que me pasa, etc. Entonces, resulta que a pesar de yo tener la edad que tengo, en algunas situaciones yo me siento como si yo fuese un niño y no me gusta. Es decir, nosotros tuvimos una sobreprotección en cierto tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me da miedo la cuestión de tener pareja porque yo siento que yo soy un niño en algunas situaciones y es algo que yo estoy tratando con mi psiquiatra y todo eso, pero es un momento incómodo y a mí me da vergüenza realmente decirlo porque no es que yo lo soy, es que yo lo siento. Qué buena llamada, qué interesante y qué bueno que tú lo estás trabajando a nivel clínico, a nivel terapéutico. No sé si también está yendo a terapia, aparte de ir al psiquiatra porque esos temas es bueno abrirlo en psicoterapia con un psicólogo clínico especializado, como decía ahorita, en situaciones que tengan que ver con eventos de la infancia a nivel familiar. Pero sí, eso se llama regresión. Cuando uno tiene temas no resueltos a nivel de infancia, de adolescencia, entonces cada vez que nos vemos expuestos a situaciones que implican una interacción con algo que evoca esos eventos a nivel mental de manera automática, pues lo que la mente, la psicología individual lo que es, se conecta con esas situaciones y se siente de la misma manera en que se sintió en aquel momento. Pero eso, tú lo dices muy bien, yo aunque lo sepa ya, aunque haya hecho conciencia de eso, me siento como si yo fuera una niña. Entonces es importante que a nivel de terapia, no solo psiquiatría, a nivel de terapia, tú puedas abrir esos temas porque hasta que tú no lo resuelvas eso, pues hay mucha probabilidad de que te sigas sintiendo en ciertos momentos como esa niña.